Hola, buenas a todos. Estamos aquí otra vez con un nuevo capítulo del proyecto Resident Evil 4 HD. Este capítulo, como ya advertí, es el más largo de todos. Por eso he tardado el doble de lo normal en subir este vídeo. Pero bueno, creo que ha valido la pena la espera y ahora voy a mostraros sala por sala las mejores que he ido haciendo. Supongo que este vídeo va a durar una eternidad, así que intentaré no distraerme con pequeñeces y no dejarme nada tampoco por el camino por explicar. Pero bueno, eso ya depende de mi memoria. Así que vamos a ello. Me da la sensación de que hace una eternidad que terminé este capítulo anterior y que he vuelto muy atrás en el juego ahora que estoy grabando este vídeo. Es que realmente este capítulo está un poco desproporcionado en comparación con todos los demás. Empieza en un punto y termina en otro que parece que en medio podría haber puesto tres capítulos tranquilamente. Y estos últimos capítulos me parece que me he olvidado de examinar algunos objetos, así que aprovecharé para enseñarlos ahora. Por ejemplo, la TMP con la culata... la mira esta... no sé si la enseñaré ya, pero bueno, por si acaso... y el rifle con la mira ya puesta... Lanza cohetes tampoco, no me acuerdo si lo enseñé, así que lo enseño ahora y ya está. Aquí la textura metálica la podría mejorar un poco, porque tiene una tinción un poco rara, con unos colores verdes y rosas. A ver qué más había por aquí que no haya enseñado... Esta textura creo que la hice yo, si mal no recuerdo, a diferencia de las otras, hasta que descubrí que había unas texturas que ya se veían bastante bien en la versión HD de las texturas de este juego y ya no me molesten hacer las otras. Pero ésta sí que la hice y ya que me molesten hacerla, la he incluido. Las otras simplemente las he retocado un poco y no sé si he corregido alguna falta de ortografía o si aún tengo que hacerlo. Ya me lo diréis vosotros. Si veis alguna pifia, decídmelo, porque creo que alguien me lo advirtió, pero ya no recuerdo si lo corregí, si no lo corregí. Y a ver qué más. Ah, sí, bueno. Estas piezas. Creo que ya en el pack que sacamos hace año y medio creo que esto ya estaba incluido. Ahora no estoy muy seguro. Estas piezas mejoradas. No, éste ya lo había enseñado en vídeos anteriores. De momento nada más por aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Es el diálogo más cutre de todo el juego. Bueno, yo creo que es el diálogo más cutre de todo el juego. aquí hice caso a alguien que me sugirió que oscuriciera un poco más las sombras, que se veía un poco. ¡Mátalo! ¡Qué bien! ¡Hala, vaya enganchadas! No sé qué le pasa, que debe estar actualizando Windows o alguna mierda de estas. ¿Por qué no para de engancharse el juego? ¡Qué fácil! No sé si he llegado a retocar alguna cosa. Ahora he pegado otra vez. Todo el rato se me engancha. He suavizado un poco las sombras, como me comentó alguien, que realmente se veían demasiado contrastadas. Acabo de ver algo. Esto de aquí. Un polígono loco. Está bien, he unificado el color del modelo examinar con el color del modelo que usas cuando estás jugando. Me parece que tenía la culata de color marrón y la versión del inventario que ya no me acuerdo cuál de los dos era. Pero bueno, he hecho caso al modelo examinar que tenía la culata de color gris y ahora todos los modelos son gris, son coherentes. ¿Qué más por aquí? No. No. No, no. No, no. No, no. Me dejé cosas el otro día. Me dejé cosas el otro día. Aún hay este corte, pensaba que lo había solucionado, pero ya veo que no. Me dejé cosas el otro día. ¿Está fuera? Gracias. O si es que casi no le puedo vender nada. No. Ahora sí. Escurecido un poco la zona de abajo de la puerta para que se acoplara mejor a todo el entorno, porque brillaba un poco demasiado, como también alguien me comentó. Vale, en cuanto a texturas se refiere, en esta zona no he tocado prácticamente nada, porque realmente en esta zona del castillo lo que eran texturas estaba todo bastante terminado. Casi no faltaba arreglar nada. De hecho, el trabajo era bastante impresionante. todo lo que había hecho Chris y lo que había hecho yo, claro, también. Y poco margen había, más que lo que es iluminación, efectos y sombreado por aquí y sombreado por y he dado un poco de volumen a las ventanas. Las velas estas, que eran triangulares, ahora son hexagonales, tienen el doble de caras. Bueno, desde aquí no se ve mucho. La luz global del área que alcanza a los personajes en todas las habitaciones... Sí, diría que en todas las habitaciones la he modificado para que sea 100% dinámica, que no de la sensación de que una luz está siguiendo al personaje todo el rato. Y un montón de detalles que he ido haciendo por aquí y por allá. Tendría que pararme a cada medio metro para ir diciendo aquí he tocado un polígono para arriba, aquí he tocado un polígono para abajo. Pero no es plan. En esta zona veréis que ahora la sensación de calor es un poco más intensa. La lava es más brillante. La luz que alcanza al personaje proviene básicamente de abajo. Y retoques en modelos 3D por aquí y por allá. ¿Qué os parece la luz esta? Antes creo que tenía una luz que le estaba dando por la zona de la nuca todo rato de color rojo. Creo que esta da más la sensación de que está integrado en el escenario. Esa textura que la recreé hace un montón de tiempo, finalmente he conseguido la textura original. Bueno, es un pequeño detalle. Es posible que mucha gente ni siquiera se hubiese percatado de este detalle nunca. Es porque está simplemente aquí arriba. No. 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 Ellegio está. No. No. 7 el número de la buena suerte. Se nota que la sangre está mejorada. Bueno, seguramente youtube se cargará todo el detalle, así que ya lo veréis cuando esté terminado el proyecto. Esta textura también la he cambiado por otra que era más fiel al original. Había encontrado un panel que tenía el mismo grabado, pero no era exactamente el mismo panel. Sí que era del mismo arco que hay cerca de Roma, no sé dónde. Pero no era exactamente el mismo panel. Alguno de estos brazos no estaba roto, otros sí. Ahora sí que es exactamente el mismo panel que se utilizó para la textura original. Estos pequeños detalles que a lo largo de este tiempo he ido descubriendo poco a poco y me he ido guardando para esta revisión final. Son detalles que más que nada es por el placer de decir que es la misma textura que la original, pero que realmente no hay tanta diferencia con lo que ya habíamos puesto en la versión anterior. No sé por qué está tan oscura esta mesa. Ya le echaré un vistazo. Ah sí, otra textura que también he encontrado en la original es la de la zona metálica azul de la vagoneta. Antes había una recreación que había hecho Chris y me sabe mal cambiarle la textura que hizo con tanto esfuerzo. Pero claro, si encuentro la original, la original es la buena. Ya compartiré un pantallazo para que se vea el antes y el después. ¿Qué más? Ostras, no para de engancharse. De verdad que no es normal esto. Yo creo que es el ordenador que está haciendo trabajos por la retaguardia. Este suelo me ha quedado bastante bien. Antes parecía que el suelo fuera de cristal porque se veía realmente excesivamente pulido, es decir, se veía a través del escenario reflejado, que no es un reflejo de verdad, es simplemente que los modelos 3D de paredes, detalles e incluso los efectos están duplicados e invertidos hacia abajo. Y ahora si os fijáis, las zonas donde el dibujo esté más oscuro, las zonas donde está la masilla que une las baldosas, todo eso de aquí no deja pasar el reflejo. Hay un canal alfa adicional que he añadido. Queda muchísimo más realista que simplemente un suelo semitransparente, que es lo que había antes. Que se va a ver. Que se va a ver. Asi non lo que ha visto, eso es un Que se va a ver. No hay que esperar que sigas. Y me hubiera que dejarme esto. Aquí respecto a la otra vez... No sé si he retocado alguna cosa. Creo que sí, que esta luz antes estaba más blanca, ahora tiene un tono un poco más amarillento. Esto creo que ha sido un retoque de última hora que en el capítulo anteriores no se veía así. La luz que había era muy intensa demasiado. Y ahora os voy a enseñar cómo está el cuadro de la llave para que veáis cómo está ahora mismo. Esta es la nueva revisión que os parece. ¿Alguna queja más? Ah sí, esa luz de aquí también que me parece que estaba muy muy blanquizca y la he amarilleado un poquito. La silla ésta que he retocado los detalles, que ahora los reflejos de lo que quiera que sea este detalle, la iluminación ya le viene de arriba, que estaba invertida, me parece. Y las zonas estas de aquí abajo, las patas no, lo otro, lo que atraviesa las patas. También tiene una textura muy simplona y ahora tiene una más acorde al diseño del resto de la silla. Ya que es una silla que se repite constantemente durante varias zonas del juego, pues le he puesto un poco más de cariño. Sí, definitivamente el ordenador está haciendo algo porque se va parando con cierta frecuencia y con una pauta bastante definida. Pero no voy a volver a grabarlo otra vez. Aquí he añadido sombras donde no las había, aquí detrás, por ejemplo. Aquí en las escaleras también he añadido un poco de sombra. Casi no se ve, es muy sutil, pero bueno, si se comparara el antes y el después sí que se notaría. Al igual que aquí en el suelo también hay un poco de sombra por aquí y por aquí. Y aquí la luz, si mal no recuerdo, había un pedazo foco que iluminaba toda esta zona de aquí arriba. Quedaba muy muy blanco. Ahora hay dos luces, una en cada candelabra, 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 ¿es esto? Más sombras por aquí. Todas las sombras que hay aquí son nuevas. Básicamente no estoy dejando títere con cabeza con respecto a las sombras. A ver, esta sala de aquí. La luz de la luna. Es un poco exagerada, pero a mí no me desagrada, porque sí está un poco dramatizada toda la iluminación de esta área, pero ya estaba así un poco. La luna no era tan intensa quizás, pero bueno, a mí me gusta. Las sombras creo que sí con una proyección totalmente perpendicular a la posición de la luna, que antes la luna estaba como por ahí atrás, que era una textura horrible, ni siquiera era una luna, era una foto de un amanecer, me parece. Estoy mostrando un poco todo el sombreado que hay. La vagoneta también tiene un poco de sombra ahora debajo, está anclada al modelo 3D. La iluminación de los personajes también está totalmente recalibrada. Si alguien se ha molestado en hacer zoom hacia ellos habrá notado que eran simplemente una textura de mármol, concretamente esta textura de aquí está aplicada de mala manera encima de todo el modelo 3D de estos castillos que hay aquí en el fondo. Ahora bueno, no es que sea una gran maravilla, pero al menos le he aplicado una textura de tejado a lo que son las cúpulas, los tejados y todas las zonas superiores del castillo y una textura de de ladrillo a todas las paredes y columnas exteriores. Hay un poco de diferenciación entre... Ah bueno, sí, las ventanas les he asignado un píxel negro. Y además, bueno, aquí ya se ve, veis esta pared de aquí. Si forzabais un poco el ángulo, podíais lograr ver la curva esta que se va hacia la derecha. Podéis ver a través, es decir, como si no había pared más allá de esta curva y se veía ahí el carril de la vagoneta flotando por el aire. Así que le he puesto una pared de castillo de arriba a abajo. Aquí creo que había un par de fuentes de luz al lado y lado de la vagoneta. Ahora no, ahora hay un foco de luz, una fuente de luz en cada uno de los apliques con las velas. De esta manera que queda mucho más natural y realista tanto en el escenario como hacia los personajes. El suelo ha hecho lo mismo que con el suelo de antes. Lo que son las juntas, la suciedad y las pequeñas grietas del mármol, eso no refleja. No deja pasar, no deja ver los modelos invertidos que hay debajo del suelo. Y así crea un efecto mucho más realista. Creo que sea lo que sea lo que estaba haciendo el ordenador, que ya ha dejado de hacerlo, porque ya hace un par de o tres de minutos que no noto ninguna enganchada. A ver si dura. Y esto creo que está tal cual estaba. Vale, esta zona de aquí. Los cuadros... He hablado demasiado pronto. Otra vez otra enganchada. He agregado una textura con varias pinturas del estilo de las otras para que no cante mucho, ya que había bastantes cuadros repetidos. Y ahora creo que muy pocos, sino ninguno está repetido. Estos son los mismos que ya había. Ah sí, antes que se me olvide. Voy a dejar aquí a Ashley. Fijaos en la iluminación porque... ¿Veis? En cada una de las ventanas hay un foco de luz que ilumina como si fuese una linterna. Y cuando pasa Leon por aquí, da esta sensación de que la luz de la luna le está alcanzando. Aquí el fondo del archivo recreado. Esta imagen realmente es metafórica porque aquí no hay ninguna Diana con una foto de Luis. Así que no he puesto la Diana con los dardos y la foto de Luis aquí en la mesa. El fondo del archivo cubo. Pero una de las ventanas ¿Qué tal es风? Pues ahí está. Llegué tal. Pueblo, ojo y la luz de la luz. La luz parece que le limpieza para la luz. Tengo que tenerla en todas las ventanas. aquí pasa exactamente lo mismo. y veis que cuanto más apartado está de la ventana, menos se nota el efecto ese de transición entre oscuro y claro. La luz se va unificando cuanto más lejos estás de estas columnas. De tal manera que sí que estoy a oscuras, pero me voy yendo hacia allí y ya le alcanza la luz y no haya escapatoria prácticamente de la luz de las ventanas. Estoy bastante contento de este resultado. Queda realmente realista. Tanta cháchara no sé si me he dejado alguna... no... ay dios, es insoportable esto. no me acordaba que también hay que entrar aquí. Bueno, huelga decir que las sombras también están recreadas en esta sala. A ver que me quito de encima... ah mira, ya puedo venderle la máscara con las tres gemas. me he olvidado de mejorar esta sombra horrible de aquí. Y aquí que puedan mejorar... esta nada porque no la voy a usar más que para gastar las balas que lleva. Esto tampoco, porque la voy a vender dentro de poco. Primero gastaré las balas. B, supongo. Hace tanto tiempo ya... hace meses que no juego a este minijuego. ¡Ah! ¡Puede ser más malo! que estrés. Creo que me falta uno. No. No. Tengo los dedos entumecidos del frío. Ah, mierda. Bueno, me han dado el premio, que eso es lo que quería, adiós. Es increíble como te dan el premio jugando tan mal. Odio este juego... ¿Qué he hecho aquí? Primero eliminar miles de polígonos inútiles que había por todas partes. Eso es otra cosa que también estoy haciendo, eliminar polígonos inútiles para mejorar el rendimiento en el máximo de ordenadores posibles. Ajustes de mapeado, que hay algunas cosas un poco distorsionadas por aquí y por allá... pequeños detalles. Eso ya con los pantallazos del final ya lo iréis viendo. Los pantallazos que voy a publicar cuando termine el capítulo 4, quiero decir. Las sombras, otra vez... Aquí las armaduras ya estaban mejoradas del capítulo anterior. Quédate aquí, que estás a salvo. Aquí me parece que prácticamente nada más. Bueno, la iluminación de los personajes y esas cosas. Lo de siempre. Vale, a ver cómo me las apaño. Aquí tenemos. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Siempre sí. ¿Cómo lo hacía en mis viejos tiempos esto? ¡Puñetas! Ah mira, me he cargado el otro. La munición de la magnum me la guardo para... no recuerdo para qué... para los gigantes... ¡Ah sí! así... Así, quitecito. Al final me parece que solo me han tocado una vez, no está mal. Ahora tengo la tensión en la espalda, que no veas. Esta zona es más fácil. Aquí lo mismo. Pequeños ajustes por aquí y por allá, 3D. De iluminación... De sombras... Los efectos de destello... De sombras... ... 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 ¿Qué ha pasado? ... ... ... ... ... ... es que si os fijáis, veis como el cristal se va aclarando más y menos. Aquí está mucho más oscuro en proporción de lo que está aquí. Dependiendo de si hay una luz más o menos cerca del cristal. Eso es porque ahora aquí hay dos capas. Una capa con transparencia donde no hay cristal y otra detrás donde solo hay el cristal. Si me pongo un poco de perfil se consigue ver que está duplicada la zona de la ventana. Por eso tiene dos tipos de iluminación y se genera este efecto que da más la sensación de que realmente lo que hay detrás es un cristal, que brilla más o menos dependiendo de la cantidad de luz que está cerca de él. Y al otro lado de la pared igual. Mátalo. No dejas que escape de la isla viva. Pues vale. Sombra por aquí, y Sombra por allá. No sé si os acordáis que cuando rompías la cerradura esta, el candado, en la versión original de PC, no la de Gamecube, sonaba el ruido de cuando cae el cuadro. No sé cómo se les pudo pasar este fallo. Voy a venderle algo así. A ver cómo tengo esto... Ah, me puedo aguantar. Oh, qué mal. Espera. Aquí está. Ah, bueno, que estos los he remasterizado. Yo no me acordaba. Mira, este falló en la mano. No sé si también está en el modelo original, pero no recuerdo haber toqueteado para nada el modelo de estos enemigos. En cualquier caso esto se puede arreglar sin ningún problema. No sé si alguien me puede confirmar si el modelo original también tiene este problema en la mano. ¿Os habéis fijado cómo brilla? Este efecto ya lo tenía, pero me hace gracia que tenga este detalle. No es muy habitual que te deje en una granada. ¿Veis que esta ha estado temblando más rato del que debería? Me imagino que es porque al jugar a 60 fotogramas por segundo la puerta se ha abierto el doble de rápido de lo que debía también. Ah, y un fallo que he corregido también es que al romper este cristal los trozos de cristal quedaban flotando aquí fuera a la altura del suelo donde está ahora Leon. ya lo ha solucionado. Ahora ya se caen para abajo. También he mejorado bastante el exterior. He añadido unos muros rotos por aquí y por allá. Aquí hay una gradación hasta el negro de sombras. es bastante aceptable. Los árboles se supone que hacen sombra hacia el terreno este. A ver qué me pongo aquí en este lado, que igual se ve mejor. Bueno, la cuestión es que no se ve una cosa cutre y barata como la que había antes. Ahora he puesto unas cuantas capas más de árboles por delante y bueno, se ve bastante más natural. Y el cielo creo que también le he hecho algo. No recuerdo que si he añadido otra capa de nubes o se veía muy bloqueado. Creo que había unos cortes de transición muy bruscos, como si hiciera un ángulo de 90 grados del cielo. Ahora no, ahora ya es más redondito y tiene más polígonos. como debe ser. He rehecho la textura del acolchado de esta silla, que se veía excesivamente de cuero cuando en realidad la textura original se veía claramente que era una tela desgastada. Ya lo he aplicado a todas las zonas anteriores del juego donde también aparecía esa textura, como la casa del alcalde creo que era. El reflejo que había antes era excesivamente poco detallado. En realidad eran como dos o tres píxeles estirados de mala manera y se veía que había algo debajo del suelo, pero era muy vasto, demasiado borroso. Ahora tiene bastante más detalle que antes. las sombras y luces que vienen de la ventana... En este caso he usado otra técnica. Es una proyección como la de los árboles en la zona del pueblo, de líneas horizontales negras que alcanzan al personaje. Depende de la zona, de las ventanas, es mejor una técnica u otra. también alguien me comentó que las serpientes se veían demasiado brillantes. Y era cierto, era un problema de la iluminación que alcanzan los personajes. Ya lo he corregido en las zonas anteriores y ahora también en esta. veréis que la serpiente tiene un color normal, una iluminación normal, quiero decir. En las zonas anteriores se veía prácticamente blanca, la pobre. Y si la luz está de aquí... ... ... ... ... He ubicado la luna que si mal no recuerdo, no sé si en esta sala estaba o no estaba colocada en otro sitio y pasaba como en la otra habitación, que no era una luna, sino era una textura de un amanecer, y la he colocado en posición totalmente perpendicular a la proyección de las sombras. Una iluminación mucho más integrada del personaje con el escenario, como en otras salas. Este modelo creo que ya lo enseñé y si lo enseñé no recuerdo si mostré esta versión ya modificada en la que cada mariposa, dependiendo de la joya que va a tener incrustada, es de un color u otro. Antes me parece que todas las mariposas eran verdes. Ahora hay una mariposa verde, una roja y una azul. Bueno, no sé si son mariposas, me imagino que son libélulas. Sí, butterfly lamb, son libélulas, aunque estas alas no son muy mucho de libélulas, pero bueno. Muy de libélulas, mucho de libélulas. Mi pequeño homenaje a Mariano Rajoy. Ahora voy a armarme con todo lo que tenga. Básicamente la escopeta. Aquí he añadido un poco de volumen a como quiera que se llame estas cosas de la ventana. A los marcos... no son marcos... a estos detalles. Tienen un poco de volumen. 3D antes eran planos y claro, como es tan grande la ventana se notaba bastante que era algo muy plano. Y aquí creo que nada más. Y aquí creo que nada más. Y aquí creo que nada más. muchísimo capítulo de color. Rápido, rápido. ¡Ahhh... me ha ¿kejó! ¡Jijó! Adiós, estoy muerto. Ah jajaja... ... eso ha sido todo por el menos, es una pequeña roja, que es una vez que encontrar Bas formación del médium, a cambio muy muy mal. Bueno, voy a cargármelos antes de recoger todas las cosas, porque para qué hacerlo antes si me van a matar a lo mejor. No sé si todos lo sabíais, pero si te cargas a los bichos estos mientras aún están volando con un simple tiro de pistola o lo que sea, ya caen y mueren. En otras palabras, si te los encuentras volando y no han llegado a tocar el suelo, un simple toque de cuchillo ya los mata. No sé por qué lo programaron así, pero... Ay, ¿qué hago? Mi caballo tengo que se menea. Mientras pueda darle pataditas... Aún queda alguno si hay música. Ahora sí que voy a recoger todas las cosas otra vez. Me voy a recoger todas las cosas. Ya lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Estoy muy bien. Ay, ¿qué hago para la Cura? Sí, sí. No sé cómo ame la Cura? No sé, no sé si me quedo. 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 Así habrá esto. ¡Hmmm! ¡Ala! No, no, no. A ver si con uno me los cargo los dos. Reflejo de las lámparas, bueno, reflejo del brillo este. Hay que pensar que antes eliminaba por sistema todo este tipo de brillos. Hay que hacer el sombreado nuevo por todas partes. Aún recuerdo cuando me puse a fotografiar este suelo en el Palau Way, baldosa por baldosa. La vergüenza que pasé. La gente me imaginó que se me quedaba mirando con una cara o diciendo que qué hace este loco. Oh, solo una 9 de rifle. Muy malo. Uy sí, que me había dado de combinar esto. ¿Veis aquí? La lámpara completa con las tres libélulas cada una de su color. Y he probado todas las combinaciones de joyas, que todos los modelos estuviesen correctos, que no hubiese equivocaciones con el color. Cada combinación de ojos de color de estos es un modelo de examinar diferente. O sea que hay como ocho o nueve modelos diferentes pero el mismo objeto. 32.000. ¡Prize! ¡Prize! ¡Qué así! ¡560.000 pesetas! ¡Bien! ¡Loco! Tengo 10. Voy a disparar un poco por aquí y por allá y luego vuelvo. Si mato al otro, a otro que aparecerá por aquí, evitaré que los de las catapultas aparezcan porque no habrá nadie que les avise. Ahí está. Tengo que tener un poco de paciencia. No creo que tarde mucho. Ya puestos. Ahí está. Nada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No sé si me puedes ver, señor Kennedy. No sé si no. No sé si no. No sé si no. Te dan unas cuantas texturas moviéndose en bucle. Ahora no. Ahora ese defecto real de agua que hay en otras zonas del juego. Allí están. Aprovecharé que está paradito, así haremos zoom al tatuaje del brazo. Queda el pego, ¿no? Está bien. Esta tinta así viejuna con un poco de alo azul. Brazalete este con el ribeteado dorado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, por los pelos! Sombra, luz... Sombra, luz... ¡Vamos! ¿Aquí qué he hecho? Se oscurece un poco cuando se pone tras la columna. Sombras mejoradas en todas las paredes, suelos, techos... Todas y cada una de las sombras creadas con precisión milimétrica. Hacia el otro lado. Estoy intentando hablar poco, básicamente porque luego me paso cinco horas transcribiendo los subtítulos. Todo sea por mi salud mental. Me lo pasé muy bien haciendo estos pantallazos. Con el trainer de Razor, o como se pronuncia en inglés, dice que todos los enemigos fueran a una velocidad de una centésima parte de la velocidad normal. Y así puede hacer todos estos pantallazos. Luego combinarlos con el fondo correspondiente según las fotografías originales. Y mira, al final el resultado es este. Se ve bastante bien. Es cuando se ve el vídeo pre-renderizado en alta definición. No, no me he dejado tiempo ni a reaccionar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! son bastante blandurrios estos. Oh, no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Creo que me ha ido de un pelo... Tenía todo calculado... Gracias por ver el video. No sé cómo lo he hecho. ¿Dónde está la bajada? Así aquí. No había tantos, recordaba como si hubiera más. Perfecto. Esta parte de aquí es un poquito más complicada. No había tantos. 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 ¿que te has quedado solo amigo? Está bien que no se haya desintegrado. Este detalle es el mismo que en la textura original. Conseguí encontrar la fuente original. Bueno, el emblema no hace falta que lo congelo diga. Y todo lo demás recreado. Aquí el problema con la mano, que parece ser que está generalizado a todos los fanáticos. Sí, realmente tienen mal las manos. La unión de la muñeca con la mano está fatal. Ya lo solucionaré. Esto es un problema con las normales de los vértices. Tengo que unificarlas y en principio deberían encajar perfectamente. También el peso de los huesos y esas cosas del modelo 3D. Me voy a curar. Este es el otro garrador. Aquí ya no he hecho nada. Ahí viene el otro. Ahí, 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 ahí. Ahí viene el otra. ¡Suscríbete al canal! No, no pasa nada... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posiciona en estas esquinas. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver... La madre que lo parió... ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No! 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 Si noto que he cogido práctica estos días... ¡No! 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 Como quizá... ¡No! Eo, estoy aquí. Me acuerdo que antes debajo de la mesa había un manchurrón. Tengo que afinar un poco esta sombra que ha quedado un poco pixelada. Está demasiado contrastada. No es problema, esto es una textura que se puede editar manualmente y ya está. Aquí he retocado esta textura, esta de aquí también la de los barrotes o como se llaman de la escalera. Estos detalles del pasamanos se parecen más al original, al igual que la textura del suelo. Ahora es más fiel al original. Bueno, de hecho es la misma textura que el original, pero en HD. Y nada más. Aparte de sombras, luces y todo lo que he ido mencionando de las otras habitaciones, también aplicado en esta. Estas baldosas también están rehichas otra vez a partir de la textura original, que antes era una recreación. Por cierto, tengo una petición. Si alguien vive en Londres, podría ir a Burlington Gardens número 6. Creo que está ahí un museo o alguna cosa así de arte desde hace poco. Hay una cosa en la fachada que aparece en el juego y si alguien podría hacerme una buena foto de esa fachada, que me lo comunique y ya le indique exactamente qué detalle de ese edificio necesito y le estaré inmensamente agradecido. De hecho, es este detalle de aquí, que esto es una recreación, necesitaría el original que está en ese edificio. Esto de aquí no es el auténtico, es una recreación, y también aparece en otras salas. De hecho, estas estatuas, las originales, también son algunas de las estatuas que hay en esa fachada, que son científicos famosos. ¡No! ¡Leon! ¡No! ¡Leon! ¿Dónde está el sonido satisfecho de la impulsión de uno? No te falla por este todo. ¡¿Cómo estás?! ¡No más juegos! ¡Has matado! ¡Has matado! ¡Selo rápido! ¡Nos vamos preparar para el ritual! ¡Nihan! ¡Estás vivo! Entonces, quizás tienes nueve vidas, pero no importa ahora, señor Kennedy. He enviado mi mano derecha para disposarte de ti. ¿Tu mano derecha viene fuera? ¡Dale lo que quieras! ¡Mierda, hombre! Este tipo de bromas suelo hacerlas yo bastante a menudo y siempre me dicen ¡Alert, por favor! Por cierto, en el vídeo en la cinemática anterior he olvidado reemplazar el modelo de Ashley con el bueno, que tiene algunos retoques en la ropa y tal, pues no estaban incluidos en esta cinemática. Por eso se veía a través del suéter en algunos puntos y el mapeado no estaba retocado del todo. Pero bueno, eso es copiar y pegar el archivo de una cinemática a otra y ya está. Aquí el agua, no sé si se nota, pero no hay el corte tan bestia que había en el original. Ahora hay varias capas y cada vez se va viendo menos hasta que es totalmente opaca. ¡Qué pesados los murciélagos estos! ¡Fuera! ¡Fuera! No se terminan nunca, son eternos. Me está poniendo nervioso tanto movimiento de linterna. Me hacía mucha gracia, como en el original, algunos de estos ganados, no sé si todos, pero algunos sí, tenían aplicada la textura de la roca en lugar de la textura de la ropa, un fallo bastante agarrafado. No sé cómo no se dieron cuenta de ello. Dudo que fuera intencionado, la verdad. Aquí no sé si se me vende ya la striker. Pues nada, bye bye arma antidisturbios. Encima ocupa menos espacio. Siempre procuro comprar estas mejoras cuando tengo el arma cero bala, así se recargan de gratis. Ya me veis las intenciones, ¿no? Aquí el corriente de agua, cuanto más te acercas al precipicio este, más rápida va. Algo natural. Esta vez iba todo el rato despacito, despacito, despacito y desaparecía de golpe. Al menos tiene un incremento de velocidad la espumita. Siempre me ha gustado mucho este efecto. Lástima que no se pueda aplicar a todas partes del juego. Es un efecto que es el ejecutable del juego el que lo controla. Finalmente he podido añadir aquí esta corriente de agua. Solo puedo añadirlo en esas zonas, en esas áreas donde ya existe este efecto. En otras zonas no podría añadir este efecto. Es el mismo efecto usado en las cascadas del pueblo, en el agua en la última área, cuando vas en el motosjet ese o como se llame. Está bien, da el pego. Antes, como me comentó alguien, el agua parecía de la nada. Si te ponías un poco de perfil, veías como aparecían los chorretones estos y detrás no tenía nada. Al menos parece de algún sitio. Bueno, está bien la iluminación del personaje. Ya nos vamos acercando al final. No me ha parecido tan largo. No sé cuánto rato llevo grabando. Aquí he hecho pequeños ajustes 3D, sombras por aquí, sombras por allá. Veis estas sombras de aquí que antes no había. He retocado algunas texturas como esta, que se veía un poco borrosa antes, gracias a la herramienta esa... de reescalado con inteligencia artificial. He podido usar la textura original de ciertos aparatos que hay en esta sala, que había obtenido la imagen original que usaron los de Capcom en su día. Pero aún así se veía un poco borrosa. Gracias al topaz Gigapixel he podido aumentar esas imágenes y que tenga esa pizca de detalle extra que este proyecto pide a las texturas que tenga. Antes incluso se podía ver un poco artefactos de compresión JPG. Si ahora vais a la versión que descargasteis hace año y medio y veis esta textura misma, os daréis cuenta de eso que tiene artefactos JPG. Porque la textura original estaba bastante comprimida. La textura original me refiero a la fuente original de donde sacaron Capcom la foto para hacer esta textura. ¿Esto estaba al revés? Ah, bueno, sí. Este botón... Chris lo tradujo como pensar porque en inglés ponía Think. ¿Alguien sabe si realmente hay paneles de control donde ponga la palabra Think en inglés? ¿Cuál sería la traducción correcta en castellano? O sea, ¿qué significa en un panel de control Think? Lo he estado buscando pero no he encontrado nada. Claro, es que pensar... ¿Qué puñeta significa que un botón tenga escrita la palabra pensar? No sé. A mí no... Realmente hizo un trabajazo aquí con esta textura. Ah, sí. Esto lo puse yo a minas y zona de desagües. No sé. No sé. No sé. ¿Está demasiado definida? Tendría que emborronarla un poco, ya que hay dos fuentes de luz. Entonces lo normal sería que estuviese un poco más difusa. Pero bueno, para emborronar texturas siempre se está a tiempo. Es una lástima que las texturas de este enemigo casi no se van a ver. No le voy a dar tiempo. Pero bueno, no me ha costado demasiado. Es básicamente un reescalado con el topaz gigapixel y algunos cuatro ajustes, al igual que el novistador. Y seguramente acabé retocando. Esta textura también le hice lo mismo que la otra. Acabé de darle el último toque con el topaz gigapixel. Pues es lo que comentaba, que las texturas del verdugo y de los novistadors básicamente se han remasterizado usando las herramientas de inteligencia artificial del topaz gigapixel, ya que los resultados eran extraordinariamente buenos. Eso sí, algunos pequeños ajustes tipo venas, órganos internos, y cosas de esas sí que las retocare manualmente. A tomar por culo. Bueno, ay. Se fue. Las sombras de aquí eran bastante decentes ya, pero igualmente las he rehecho. Un poco de sombreado encima de las tuberías también, que se destacaban demasiado en comparación con el resto del escenario. Ah, bueno, ya lo aviso. Ahora veréis a Krauser remasterizado, pero aún le falta mucho trabajo por hacer. Está remasterizada la camiseta, el pantalón, que no se ve en esta cinemática prácticamente, y falta remasterizar todo el equipaje militar y hacer todo tipo de ajustes 3D, aunque eso me lo guardo para la cinemática de la batalla de los cuchillos. Ahí sí que veréis ya Krauser terminado. Ahora veréis un primer repaso en el que se va a mostrar un primer plano de la cara para que me digáis qué os parece, alguna sugerencia o lo que sea. Pues allá va. Se parece que Salazar está teniendo dificultad de tarmar el americano. Salazar tuvo su oportunidad. A ver cuánto he tardado. A ver cuánto he tardado. Bueno, felicidades a los que habéis llegado hasta aquí. Ahora os recomiendo que vayáis a tomaros una aspirina o directamente a un loquero, una de dos. Pues ya estamos por hoy. Adiós. Tengo la espalda hecha a un acordeón. En cualquier caso, como siempre, espero vuestros comentarios aquí abajo, que me imagino que serán bastantes dado que el capítulo ha sido bastante largo. Y nada, pues nos vemos en el próximo capítulo. Espero que hayáis disfrutado de esta película súper larga que ha sido el capítulo 4-1. Y ahora me falta transcribir y traducir los subtítulos. Deseadme suerte y hasta la próxima.